Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes de Transformers Studio Series 86 Voyager Class Ironhide y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver el modo alterno de este Ironhide precisamente podemos ver que al igual que en Generación 1, su modo alterno es una minivan Nissan Cherry Van precisamente y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos verlo nuevamente en su modo alterno como yo ya dije, es una furgoneta Nissan Cherry Van y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno y aquí podemos ver una comparativa con otras figuras de Ironhide, por ejemplo, esta de Air Rise si no me equivoco, el dibujo original, o sea, la versión original de su, de Generación 1 y también de la película 1986 y la versión de Studio Series bueno, y acá podemos ver desde la parte, desde la parte de abajo el modo alterno de este Ironhide Ironhide y bueno, y acá podemos ver, acá podemos verlo también en su modo alterno esta vez simulando que está entrando al trailer de Optimus Prime precisamente bueno, y acá podemos ver desde la parte posterior el modo alterno a esta figura y bueno, y acá podemos ver en modo vehículo las diferentes comparaciones con sus otras versiones como por ejemplo Air Rise, la versión del dibujo original de G1 y la versión de Studio Series, todas en modo vehículo bueno, y aquí lo mismo, otro comparativo con las versiones de Air Rise con la versión de su, de la caricatura de Generación 1 y con la versión de Studio Series 86 bueno, y acá podemos ver un comparativo de tamaño con la versión de Air Rise World for Cybertron de Optimus precisamente, también en modo vehículo y bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao europeo y bueno, vamos a ver, chao y bueno, voy a ver y